Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Antes que nada, por favor, denle me gusta al video para poder llegar a más personas. Compártanlo en Facebook y en todas sus redes sociales. No se les olvide dejar su comentario. Capturamos a José Leodán Martínez Martínez, responsable del homicidio de Lucio López Vásquez. El cadáver fue encontrado este día en una vivienda abandonada de San Luis de la Reina San Miguel. Martínez es el amante de la compañera de vida de la víctima, pagará por su crimen. Estos dos pandilleros pensaron que escaparían de la guerra contra pandillas, pero los capturamos. Este día en el aeropuerto internacional de Salvador San Oscar Arnulfo Romero. Se trata de José Rigoberto Tolosa Alvarado, alias El Pana, un palafrero de la 18R. Quien fue expulsado de Panamá, tiene orden judicial por agrupaciones ilícitas, posee un récord delictivo. Por femicidio agravado, intento de homicidio, aportación ilegal de armas de fuego, evasión, agrupaciones ilícitas. En el mismo procedimiento, capturamos a José Omar Platero Vásquez, alias Ojitos Pandillero de la 18R. Quien huyó hacia Chile, pero fue expulsado a nuestro país. Tiene antecedentes del 2015 por agrupaciones ilícitas y resistencia seco te les espera. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Antes que nada, por favor, denle me gusta al video para poder llegar a más personas. Compártanlo en Facebook y en todas sus redes sociales. No se les olvide dejar su comentario. En calle Antigua, Tonacatepeque, capturamos a Felipe Santiago Rodríguez Renderos, alias Gasper Homeboy de la Pandilla 18S. Este terrorista delinquía en la zona de Sollapango y sus alrededores será enviado a Secot. Capturamos a cuatro delincuentes, entre ellos un menor de edad minutos después de hurtar un taxi. Sobre la carretera Panamericana en San Miguel, estos sujetos solicitaron un viaje y aprovecharon en robar el vehículo. Luego que la víctima previamente pasó a una gasolinería, dejó el vehículo en el parqueo y entró a comprar en el establecimiento. Inmediatamente denunció y nuestros equipos ubicaron a los responsables. Se trata de Claudia, Marcela, Ríos, La Ríos, Stanley, Mauricio Ventura, González, Jason, Alexander, Hernández, Muñoz, Noel, menor de edad. La captura fue a 500 metros de la entrada a Cantón San Pedro, Chirilagua, San Miguel. Todos serán procesados por sus acciones. Ningún delincuente se burlará de la justicia. Luis Alberto Salazar, alias Gasper Homeboy de la MC13, salía en libertad hoy del penal de Quesatepeque. Donde cumplió una condena por posesión y tenencia de drogas, este terrorista de la clica Cuscalocos Salvatruchos. Se encargaba de cobrar el dinero de las extorsiones a camiones repartidores, vendedores y tiendas de la calle central de Cuscatancingo. Además cuenta con antecedentes por robo, extorsión, amenazas, hurto. El delincuente enfrentará un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas y ya no volverá a dañar a los salvadoreños. Personal de la Fuerza Armada ubicó a Denis Otonier González Mejíbar en la colonia Santa Lucía, Popa, San Salvador Oeste. Este delincuente que evadía a las autoridades haciéndose pasar como trabajador de una empresa de envíos. Fue ubicado en posesión de varias porciones de marihuana, $1,180 dólares en efectivo. Y la motocicleta que utilizaba para movilizar drogas fue entregado a la Policía Nacional Civil. Seguimos golpeando estructuras dedicadas al narcomenudeo. No descansaremos hasta erradicar este flágelo de nuestras comunidades. Hasta aquí la noticia. Muchas gracias por ver mi video. Los invito a que se suscriban a mi canal. Aprietenle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Hola amigos y amigas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Antes que nada por favor denle me gusta a mi video para poder llegar a más personas. Compártanlo en Facebook y en todas sus redes sociales. No se les olvide dejar su comentario. Gustavo Villatoro. Nuestro trabajo de coordinación con los países vecinos no para. Sepan que no queremos a estos asesinos seriales tampoco en sus naciones y tenemos el mandato popular de hacer justicia. Francisco Norberto Urquilla López, miembro de la pandilla 18, es otro terrorista fracasado. En su intento de escapar de la guerra contra pandillas se ha sido capturado en Guatemala. Este día fue detenido en la frontera a las chinamas e inmediatamente será puesto tras las rejas. Este palafrero de la pandilla 18 es Francisco Norberto Urquilla López, alias Echita. Quien tiene en su contra cuatro órdenes de captura giradas desde el año 2017. Por extorsión agravada en modalidad continuada y organizaciones terroristas. Amenazas además ya tiene otros antecedentes por homicidio, robo y extorsión, amenazas y resistencia. Alias Echita trató de huir de la justicia salvadoreña pero fue ubicado y capturado en Guatemala. Gracias al trabajo conjunto con las autoridades de dicho país, responderá por cada uno de los delitos cometidos y pasará el resto de sus años en prisión otro más para el seco guerra contra pandillas. Actualización Felipe Santiago Rodríguez Renderos, alias Gasper, es un homeboy de la pandilla 18 sureños. Tiene antecedentes desde el año 2007 cuando fue procesado por cuatro casos diferentes de extorsión. Salió en libertad y continuó lucrándose de negocios y pequeñas tiendas en las colonias. En las últimas horas también capturamos a la compañera de vida Carla Patricia Saavedra Galdámez. Quien cuenta con notificación roja por sus vínculos con pandillas. El procedimiento fue dirigido por Interpol que le seguía la pista y la ubicación en el parqueo de un supermercado en el Boulevard Constitución en Ayutuxtepeque. Ambos enfrentarán la justicia por agrupaciones ilícitas mientras las investigaciones determinan otros delitos. René Francis Merino Monroy, José Antonio Hernández Murillo, homeboy de la MC-13 y encargado de mover armas de fuego para la pandilla, fue ubicado en la colonia La Palma y Lobasco Cabañas Oeste. En un trabajo conjunto entre elementos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Hernández Murillo había sido deportado de Estados Unidos donde estuvo detenido por tenencia y portación ilegal de armas. Hoy enfrentará la justicia de nuestro país. Seguimos firmes en la guerra contra pandillas. Caen nueve hebreos al volante en operativos antidoping. El Viceministerio de Transporte, BMT, en conjunto con la Policía Nacional Civil, instalaron puntos de control antidopaje en distintas calles del país con el objetivo de evitar que personas ebrias o bajo efectos de sustancias alucinógenas conduzcan y pongan en peligro la vida de la población. Por ello, las autoridades informaron que durante la noche de viernes y madrugada de sábado, realizaron un total de 273 pruebas de alcolemia de las cuales 25 conductores resultaron positivos en alcohol. Y entre ellos, nueve sobrepasaron los 100 miligramos de alcohol en aire expirado. Es así como estos nueve conductores ebrios fueron capturados y deberán enfrentar un juicio por el delito de conducción peligrosa, garantizando la seguridad vial de la ciudadanía y de ellos mismos, reduciendo además los índices de accidentes en las carreteras.